Sol Sports de Casino del Sol, donde se vive la emoción del fútbol a diario. Te invita a divertirte en nuestro próximo Viewing Party, donde puedes ganar en grande disfrutando del juego. México contra Costa Rica, el 30 de enero a las 3 y 30 de la tarde en Sol Sports. Gana en grande y quédate con más. Casino del Sol, el Sol de Tucson. Gracias por ver el video.